La palabra es misión cumplida. Antonio Carbone prometió la casa en 10 días, en 10 días estamos aquí, entregando la casa, 3 viviendas, con 3 baños, 3 cocinas, muebles arredados, completamente arredados y con plena satisfacción de todas las 3 familias que la van a recibir. Yo le doy gracias a Dios y gracias a Antonio Carbone por esta obra que ha hecho, que muchos políticos han venido, prometen, prometen y nunca cumplen. Y Antonio lo dijo el lunes y el martes comenzamos de nuevo a actuar. Le doy gracias a Dios primeramente después a ustedes por ver el logro que ha hecho Marileide y por eso estoy aquí representándola a ella. En realidad ha venido una ayuda, ha venido una gracia permanente y creo que ha sido utilizada por medio de Dios. Por eso desde este lugar bendecimos la vida de Antonio Carbone y de cada una de sus familias. Eso se le agradece, porque como le salió de su corazón a él, a Célsela, a tu abuela, uno se lo agradece. Dios el Señor se lo agradece y aquí el pueblo de Gregorio. Dios el Señor se lo agradece. Yo se lo agradecem. ¡Bueno! 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 Grandes bendiciones... Para esta oración... ...estaremos dejando... ...a la Señora de Padracia also... ...a la Como OVERGROHANI! En esta hora... No van a necesitar piquen. No van a necesitar piquen.